¿Qué tal, Claudia? Muy cansada. Todos los días, por la mañana, del gimnasio a la biblioteca. De la biblioteca a la cafetería. Hoy no tengo que ir a la oficina del director. Ay, son las dos. Tengo clase de matemáticas. En la clase de matemáticas. En el escritorio. Al lado de la ventana. Pablo delante. De la mochila. Saco la calculadora. Un cuaderno. Un lápiz. Y una pluma. La clase es interesante, pero no es fácil. Al pizarrón, señorita. Tomo la tiza. Es difícil. No estoy nerviosa. Estoy tranquila. Necesito el borrador. Muy bien, señorita. Muy bien. Muy bien, señorita. Qué buena nota. Estoy contenta. Emocionada. Claudia, ¿por qué no contestas? ¿Vale? No. Gracias.